Ok, kids, how are you? Ok, this week's topic is Part of a room and verbs Y aquí los tenemos, cada uno de estos los tenemos categorizados aquí, ¿sale? Primero tenemos verbs, ¿qué son verbs? Verbs son actions, ¿sale? Acciones, actions, ¿vale? Acciones, tenemos la primera que es Touch Walk Jump Run Touch Walk Jump Run Y luego tenemos parts of a room ¿Qué será parts of a room? Partes de un cuarto Entiéndase por room No necesariamente un cuarto para dormir En ese caso sería bedroom ¿Sale? Donde tenemos nuestra cama Y donde dormimos, ¿sale? Room Es Cualquier lugar Que contiene cuatro paredes ¿Sale? Que tiene cuatro paredes Un techo ¿Sale? Es un espacio así Eso es un room Muy bien Entonces Las partes o parts of a room Son Floor Window Wall 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 Door Floor Window Wall Door Muy bien Ahora Los que ya tienen su libro Quiero que vayan a la página 14 Y vamos a ver Y vamos a ver las siguientes frases Tenemos que la Que se trata de Match Que es unir Las oraciones Que tenemos en la parte izquierda De la De la actividad de uno De la página 14 A las imágenes Cada una de estas oraciones Pequeños Describe Cada una De las acciones Que está haciendo En este caso Cada uno De los animalitos De ahí ¿Sale? Excepción de la uno Que no es un animalito Es una persona Un cuerpo de lápiz Muy bien O en este caso Tenemos otro Que es una mesa ¿Sale? Muy bien Una mesa Y tenemos ahí Una abejita Dentro de Una jarra Algo así Muy bien Primero Vamos a ver Touch Touch Es Touch Your head Head es esto ¿Se acuerdan? Head No esto Es todo esto ¿Sale? Todo esto es Head Touch Your head Touch your head ¿Sale? Eso es Esto Después tenemos Jump 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 to the chair Chair Es esto Chair Es aquel objeto Donde nos sentamos A comer O para descansar Nos sentamos Eso es chair ¿Sale? Alrededor De nuestra mesa Tenemos chairs ¿Sale? Entonces Jump to Tenemos aquí Tenemos aquí Esta palabrita En estas tres Que ahorita las explico Las demás Pero aquí tienen algo común To Tú es A O hacia ¿Sale? Marca movimiento Hacia ¿Sale? Entonces dice Jump to the chair Jump to the chair Jump to To the chair ¿Sale? Muy bien Luego tenemos la siguiente Que es run 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 to the table Table Es Donde postramos La comida ¿Sale? Eso es Eso es table ¿Sale? Muy bien Run 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 To the table To Hacia Table Run to the table Jump To the chair ¿Sale? Y luego tenemos Walk Walk to the door Door Recuerden door Door pequeño ¿Sale? 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 Door Es por donde Es Lo que tenemos que abrir Para entrar a la casa ¿Sale? ¿Sale? Muy bien Door Entonces Walk To the door Walk to the door ¿Sale? Muy bien Y luego tenemos Touch Touch ¿Qué es touch? Touch Your arms ¿Recuerdas? ¿Recuerdan ustedes Que es arms? Arm Arm Y juntos son Arms ¿Vale? Touch Your arms ¿Vale? Y esas Sabiendo esas Lo que ustedes van a hacer Van a hacer unirlas Con lo que están haciendo Cada uno de los personajes Que tenemos ahí ¿Vale? Muy bien Ahora En la página Número 15 Lo que tienen que ver es Tenemos Tienen que seguir La indicación Dice arriba Follow the paths Es Sigue los caminitos ¿Sale? Y acuerdo a los caminitos Que tienen Por ejemplo La niña número 1 ¿A dónde va? ¿Hacia qué objeto? Exacto Hacia To the door To the door ¿Sale? Entonces ¿Qué está haciendo? Jump To the door Ya no es walk Entonces Eso lo tienen que escribir En la número 1 Jump To the door ¿Sale? Y así con las otras 3 Por ejemplo El niño ¿Hacia dónde se dirige? Su línea Hacia dónde está The wall Wall ¿Qué es wall? Muralla ¿Sale? Entonces ¿Qué? Entonces Tienen que poner ¿Qué está haciendo? Y luego pones To the Y el objeto Sale Y eso es lo que hay que hacer See you later